Hola divas, ya empecé mi compra de CVS para esta semana del 9-18 y salió el cover curl, gastas 15 y te dan 5 como la semana pasada este está muy bonito los colores, si tienes todavía el cupón de 3 dólares muy buen producto a mi ya se me acabaron pero compré este color y me encantó aquí en la marca Professional Makeup tienen el 25% si tienen Early Activation en su tienda pueden venir hoy sábado o si no mañana septiembre 18 van a tener 25% en todos los productos del Professional Makeup Hola divas, aquí el replon igual está compras uno y el segundo 50% aquí tenemos el Soft Soft a 3.50 te dan un dólar extra bucks y 75 centavos con el cupón del día de hoy sábado te vienen saliendo a unos 75 ok aquí tenemos el Irish Friends está a 3.99 con un dólar extra bucks que te dan y un dólar en el cupón del día de hoy sábado si no reciben los periódicos el día de hoy sería para mañana septiembre 18 muy buen precio para este bodywork hola divas aquí tenemos la crema Nivea está a 6.49 en 10 se regresan 3 dólares extra bucks so vas a pagar 6.49 necesitas 2 cremas y tenemos este cupón y te compras 2 y te quitan 4 dólares so por cada crema vas a pagar 3 dólares que para la crema Nivea es muy bueno y aquí tenemos los rastrillos Shrek está a 5.99 te dan 2 extra bucks y tenemos 3 dólares la compra de uno solo viene saliendo de 99 centavos super bueno y aquí tenemos el Bounty gastas 15 te dan 5 extra bucks y está a 5.88 y tenemos un cupón de un dólar que imprimí en Coupons.com haciéndolo 4.88 cada paquete y en la compra de 15 nos dan 5 extra bucks la divas el Furels Crystal está de 6.79 está a 1.97 muy buen precio y no necesitamos cupón huele super delicio la divas aquí estoy en CVS para la compra de septiembre 18 tenemos el Palmolive a 99 y tenemos un cupón de 25 centavos hola divas ya llevo mi carrito lleno eran 113 y solo pagué 32 dólares ahorita les voy a mostrar mi breakdown